Oh, mami, mami, si bebé me lastime la rodilla y duele mucho, ayúdame, mami, haz que sane mi dolor ahora. No llores, bebé, todo estará bien, una curita, un besito y el dolor se irá, ves, ves, mi bebé, ya no hay más dolor. Oh, mami, mami, si bebé me lastime el codo y duele mucho, ayúdame, mami, haz que sane mi dolor ahora. No llores, bebé, todo estará bien, una curita, un besito y el dolor se irá. Ves, ves, mi bebé, ya no hay más dolor. Oh, mami, mami, si bebé me lastima el pie y duele mucho, ayúdame, mami, haz que sane mi dolor. ¡Oh, mami, mami, si bebé me lastima el codo y duele mucho, ayúdame, mami, haz que sane mi bebé, ya no hay más dolor. ¡Oh, mami, mami, si bebé me lastima el dedo y duele mucho, ayúdame, mami, haz que sane mi dolor ahora. No llores, bebé, todo estará bien, una curita, un besito y el dolor se irá. Ves, 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 mi bebé, ya no hay más dolor. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, pulgada arriba, adiós!